Vaya, mirad a quienes tenemos aquí. El chiflado y la rata. Debe imaginarme que una criatura tan patética tenía algo que ver contigo. ¡Dónde va, Malfoy! ¿O qué, Wesley? ¡Oh! ¡Oh, te corto! ¡Rictusempra! ¡Tú lo has querido, Malfoy! No podrías acertarle a un elefante, Wesley. Se te ha quedado la cara de tonto, Malfoy. ¡Venga, Ron! ¿Por qué se ha parado el tren? ¡Harry! ¡Harry! ¡Saca, Harry! Voy a pedir ayuda. ¡Nadie esconde a Sirius Black bajo la cama! ¡Harry! ¡Harry! ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha gritado? No ha gritado nadie. ¡Pero se oí gritos! Toma, cómetelo. Que ayudará. ¿Qué era esa cosa? Un dementor. Uno de los dementores de Azkaban. ¿Seguro que estás bien, Harry? Sí, seguro. Toma este libro, Harry. Seguro que te ayuda. Le faltan unas cuantas páginas, pero seguro que podrás encontrarlas en Hogwarts. No, 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 no